Música Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana Con esta canción te vengo a entregar el alma Perdona que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Virgencita madre mía Te pido por la salud de mi sobrino Armaín Y para todos los niños de cáncer Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana Con esta canción te vengo a entregar el alma Perdona que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Perdona que interrumpa tu sueño La canción te vengo a entregar el alma La canción te vengo a entregar el alma ¿Tú sabes que la canción te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma